Música Hola, estamos en el Parque San Rafael, estamos tratando de defender esta naturaleza. El día de hoy pudimos ingresar a lo que es el espacio donde se pretende construir el Vaso Regulador San Rafael, que es una obra que viene o que data desde el 2017 y que el Ayuntamiento justifica que es para mitigar inundaciones, pero que al final de cuentas lo que va a hacer es crear un vaso regulador artificial sobre uno natural. Aquí lo importante que queremos es que vean la naturaleza, lo que vamos a perder al momento de que se haga esta obra. Son más de 700 árboles que están en este predio y que nos gustaría que se dieran una vuelta, que vinieran a apoyar la causa, la lucha y sobre todo que no es un vaso regulador que va a resolver los problemas de inundaciones como nos lo dicen las autoridades, sino que es un vaso regulador que va a satisfacer intereses económicos y políticos de las torres departamentales que se ubican en la calle de Historiadores y Alfaro y Piña de Grupo San Carlos, que pretende construir 1.600 departamentos y que necesita generar toda una red hidrosanitaria para sacar todas sus aguas residuales. Y este es el canal específico, este colector, para deshacerse de ellas. El colectivo Unido por Jardines de la Paz y Colonias Aledaña, que somos los que defendemos esta zona, estamos realizando una serie de actividades de resistencia civil pacífica, sobre todo venir a apoyar, a que se den cuenta realmente de lo que está sucediendo aquí adentro y que entren, porque muchas veces dicen que no hay, justifican los proyectos con exenciones de estudios de impacto ambiental porque dicen que no hay flora, que no hay fauna y pues solo y sencillamente las personas que no están aquí van a dejar de saber que sí existe esta flora, que sí existe la fauna y que la están asesinando. Y con ellos, a nosotros mismos, porque están acabando con nuestra salud, con nuestro medio ambiente y con los derechos humanos que tenemos a una mejor calidad de vida.